¿Qué tal? Yo soy Galio, le mando un saludo a Sebastián Guevara, Lanusa461, quien me estuvo pidiendo este cover, saludos, me voy a escuchar a ese grupo y la verdad me gustó, muy indie, cool, y pues bueno, disfrutan el cover, si es primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte, subo covers a más tabs cada dos días de las canciones que me piden mi suscripción y pues si quieres que le haga cover más tabs de alguna canción déjame en los comentarios y la pondré en la lista, por el momento es todo, sígueme en todas mis redes y nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el 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 video